Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con pa' Pedro Puro el lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ya le gustó Ya me me gusta Música Música Me queda un porciento Y lo usaré Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decidete Sé que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya Yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno Que ya mí me incendia Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Ahogándome Las muchachas están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Ahogándome Hey La morrita Retiéndome Hey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Soy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!